¡Chao! Abuelo, me gustaría hacer una entrevista para el colegio, porque estamos leyendo un libro que se llama Las brujas y el protagonista vive con su abuela y su abuelo, que le cuenta historias y a nosotros nos gustaría conocer un poco más. ¿Fuiste al colegio? Sí. ¿Hasta qué edad? Al colegio, hasta los 14. ¿Cuántos erais en la clase? En la clase, pues, bueno, una vez había 40 o más. ¿Erais de chicos o solo de chicas? Chicos, chicos. ¿Te hubiera gustado ir al colegio más? ¿Eh? ¿Si te hubiera gustado? ¿Más tiempo? Sí. ¿A qué jugabais de pequeño? Jugábamos al romper, a la bola, al chinchimonete. ¿Cuál era el que más te gustaba? ¿Eh? ¿Cuál era el que más te gustaba? ¿El que más te gustaba? Pues, es... El romper. ¿Había chucherías? ¿Cómo se llamaba romper? ¿Había chucherías? ¿Chucherías? No. Había un... Un puestadillo que las chucherías que tenían eran pipas, tracas y dosas bombas de esas. Y era una cosucha. Probabilidad, pues... ¿Había metes de transporte en tu época? ¿Eh? ¿Que si había metes de transporte en tu época? De transporte, no. Llegamos a Andandillo. ¿Había... ¿Había médicos en tu época? Eh... Pues sí, un médico. Pero... Pero un médico que no... No estaba organizado como está ahora. ¿Y había televisión? ¿Televisión? Pues sí, pelo blanco y negro. ¿Y cuál era tu comida favorita? ¿Eh? ¿Cuál era tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Bueno, mi comida favorita es... Era... Y sigue siendo... La... El... El... El arroz y marisco. Vale, vale. Adiós. ¿Eh? Adiós.